¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSed Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la caída de la venta por 12 nuevos helicópteros para la Fuerza Aérea del Perú. Espero que les guste. La Fuerza Aérea Peruana en septiembre del año pasado había adjudicado un contrato a la empresa europea Leonardo por 193 millones de dólares para la adquisición de 12 helicópteros AW139M muy similares al que posee actualmente Carabineros de Chile. En aquella licitación también habían participado el Eurocopter H-145 y el BEL-412EXP. La idea era que la Fuerza Aérea del Perú pudiera reemplazar a sus veteranos BEL-212 y BO-105. Sin embargo, este contrato fue recientemente cancelado por los peruanos, esto por el cambio de opinión respecto a sus necesidades producto de los desastres provocados por el fenómeno del Niño, siendo redestinados estos recursos que anteriormente eran para los helicópteros a la adquisición de dos aviones de transporte de segunda mano, Boeing 737NG y dos Leonardo C-27J Spartan, de los que la Fuerza Aérea del Perú ya tiene en servicio cuatro unidades. A este cambio de planes se suma la intención de realizar mantenimientos a los helicópteros rusos en servicio en el ejército, la marina de guerra, la policía y la Fuerza Aérea Peruana, las que han visto muy mermada su disponibilidad a causa del conflicto bélico en que se encuentra actualmente el país fabricante de estas aeronaves, lo que provocó la suspensión de los contratos de mantenimiento de los helicópteros MI-25 y también de otros equipos de origen ruso, teniendo que recurrir a empresas de otros países para conseguir repuestos, lo que en ocasiones no tiene licencias ni certificaciones del fabricante. Esta es amigos la situación de la flota de helicópteros peruana en la actualidad, que como ya mencionamos se quedarán siglos potentes AW-139M, sumado a una complicada situación de la numerosa flota de helicópteros de origen ruso que prestan servicios en ese país. Habrá que ver cómo solucionan finalmente este complicado escenario. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la actual situación de la flota de helicópteros peruana. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!